Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video, este... Para los que no me conocen, Charlie, ¿verdad? Así me llaman, mi nombre verdadero es Manuel. Pero, bueno, entrando en temas, señores, este día vamos a ir a conocer el caso de Jairo. Con el caso de don Manuel, pues ahí está, se debe buscar las llantas y todo. Yo creo que el señor las tiene que buscar ahí porque ayer fuimos con Jairo y está algo perro, señores. Está algo difícil encontrar las llantas, se encuentran pero poquitas, pa. Y pues entonces, puchica, no sé cuánto tiempo nos va a tomar, recaudar... ¿Cien llantas? Cien llantas, de verdad. O sea, no se oye tan difícil, va. Pero sí está difícil en el aspecto de que tenés que encontrar el lugar donde se encuentran las cantidades de llantas. Y en un lugar solo seis, en otras diez y ya las tenían apartadas de ribete. Entonces, eso, quiera si o no, te complica un poco más, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ir acá por las mesitas, ¿verdad? Donde saben estar los bolitos. Señores, vamos a platicar un poco con Jairo acerca de lo que es el caso de Jairo para que ustedes también vayan entrando en tema. Y después, obviamente, vean el caso de una sola vez con Jairo, ¿verdad? Y la persona que vive con él, ¿verdad? O con quién vive Jairo. Entonces, no vamos a hablar de la vida de Jairo, señores. Conste. Sino que vamos a conocer cómo está el problema. Un poco de eso. Y después, pues, obviamente, en la segunda parte vamos a ver el caso, en realidad, los problemas. Ahorita solo nos va a comentar Jairo cuáles son los problemas. Y estamos probando, ¿verdad? Lo que es el nuevo teléfono, señores. Porque aquí ando, si pueden ver, aquí ando el iPhone 11, que es con el que grabo, ¿verdad? Pero ahorita estamos probando el iPhone 14. No sé ni cómo se escuchará el audio. Me voy a poner, ponete Jairo, el cinturón. Por favor, porque quieras yo no, no vaya a ser que... ¿Algo problema? Sí, que nos encontremos a un PNC por ahí. Entonces, la seguridad ante todo, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, ando mi asiento para que no me duele la espalda, ¿verdad? Y todo eso, señores. Así que, ah, mil disculpas de antemano. Por el video de ayer, hey, fue quizás tan... Tan brutal. Tan... Esa palabra no puede ir, creo yo. Es que por todo te están quitando la monetización de los videos. Entonces, la cuestión está que no sé qué dije. Quizás alguna ofensa o alguna palabra que quizás YouTube no comprendió o entendió o no sabe el significado. Y pues no me lo monetizaron el video. Por eso, a Jairo me estaba diciendo ahora que ya le habían quitado el volumen, que había música. Es porque yo se la quité y todo. Pero mejor lo voy a bajar, porque de qué me sirve si no lo voy a monetizar, ¿verdad? Entonces, quieras si o no, yo tengo videos solo monetizados. Aunque no generen el montón, pero un peso ya que te generen un dólar es un dólar, mi hermano. Para las tortillas. Para las tortillas, como dijo aquel. Y entonces, no me va a generar absolutamente nada. Es mejor bajarlo, ¿verdad? No, no lo tengo solo por hacer bulto tampoco, ¿verdad? Y sí, miren, aquí estaban, la verdad que aquí estaban. No, ahí la trañamos con tiempo. Vamos a las mesitas, señores, donde pasan los bolitos. No es que íbamos a estar con los bolitos, ¿verdad? Sino que estamos buscando un lugar más tranquilo para poder estar hablando con Jairo. Como en la casa comunal, pues, hay demasiada gente, señores. Acaba de llover, si pueden ver las gotas de lluvia. No sé si las pueden frascar, Jairo, ahí. Ahí están las gotas de lluvia en el carro. Hoy lo llevamos a limpieza también, porque ya necesitaba. Salió costroso, de veras costroso, costroso. Pero de igual, ¿verdad? Vamos a una pausa y volvemos. Vaya, hemos llegado acá con Jairo. Estamos en las mesitas, ¿verdad? Que le llaman. Donde siempre hay más de algún alcoliquillo. Pero en esta ocasión solo están los dos mismos de siempre, ¿verdad? Pero igual, ellos están por allá. Nosotros estamos en otro lugar. Y queríamos saber, más que todo, cómo está el caso de Jairo. De Jairo, ¿verdad? Bueno, pues, buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Cualquier hora que vaya a ver el video, siempre bienvenido al canal de Guanaco G. Va a ir dejando ese hermoso like y se va suscribiendo. Bueno, pues, el caso es sobre el techo de mi casa, donde yo vivo. Vivo con mi tía. Ella es mi responsable. Y ha pasado un problema que, desde que se construyó la casa, no se ha cambiado de uralita. Estamos hablando que es de la misma época desde que Doña Argentina tenía su techo también de igual, ¿verdad? Ajá. Ellos nunca lo han cambiado. Ellos nunca lo han cambiado. Entonces, es viejísimo. Estamos hablando desde 1991, 90, ¿verdad? Están esos techos. Entonces, dice Jairo... Bueno, él me comentó a mí que el techo ya está deteriorado. ¿Deterioría? ¿Deteriorado? Entonces, sí, igual, tiene bastante agujeros. Cuando llueve... Bueno, cuando viene estos huracanes, ¿verdad? Se moja la cama. En cualquier lado salen gotas de agua. Gotas de lluvia. Es el vacío. Y va depresionando tu música. Entonces, y entonces ya la duralita está bien viejita, la duralita. Entonces, necesita un cambio. O sea, ya se le pasa el agua adentro, ¿verdad? Así como le pasaba a Doña Argentina. De igual manera, ¿qué lugares son los que más cae agua, Jairo? ¿Te cae el agua ahí en tu casa? Este, donde yo duermo, junto con mi encargada. ¡Ey! En el... ¿Cómo vayamos? Antes de llegar al baño. Está así la puertecita y trae agua también. Este, y eso que... Y eso que... Cada vez que ponemos la tapamos con tapagotera, pero ni eso sirve. Ya no furula. Ya no furula. Entonces, igual... Este... Cuando has visto los huracanes que hayan habido últimamente, que los tontos, vayan. Todos locos. Ajá. Una... De ahí se han roto las láminas. O sea, de la misma presión del viento, o la fuerza del viento, ha roto, señores, la duralita. Como la levanta, ¿verdad? Y eso es como cartón. Y ya el cartón de tanto sol y agua que les ha caído, obviamente, se pudre, ¿verdad? Se pudre. Se pudre. O sea, ahí ya está... Bueno, lo vamos a ver próximamente, el techo, en realidad, cómo está. Y... Jairo, pues, comentándonos de eso. ¿Usted qué quisiera, Jairo? Usted... Yo, pues, quisiera que, si Dios les nace a ayudarme, ¿verdad? Con lo poquito que sea, este, que me pudieran cambiar el techo de mi casa. Porque, sí, ya bastantes años y se nota. Ay, cuando vayas, vas a ver cómo está el techo, sinceramente. Y eso les pido a ustedes que, si me desean ayudar, pues, que Dios se los multiplique y se los pague. Excelente. La verdad que, fíjate, Jairo, que... Bueno, aquí, Jairo, ha sido un niño que se le ha tomado mucho cariño. Y hay gente que te estima, mi hermano, que te quiere. Y te lo han demostrado en comentarios y toda la cuestión. Entonces, si a usted le nace, ¿verdad? Obviamente, poderle o quererle ayudar a Jairo para lo del techo, que ya vamos a ir a ver, como les digo, más adelantito. Usted puede hacerlo. Puede contactarse conmigo al más 503-75-56-8802. Le voy a volver a repetir, más 503-75-56-8802. Ese es mi número de WhatsApp. Usted puede contactarse y decirme... Entrémole, démole con todo al techo de Jairo. Si lo hicimos con Doña Argentina, ¿por qué no lo vamos a hacer para este cipote? ¿Verdad? Yo digo que sí se puede, démole. Es más, yo soy franco Jairo, vos sabes cómo está uno aquí a veces también. No había dicho esto que está... O el ule, mírenme. Cuando yo tengo y puedo, pues obviamente doy. Me quedé algo sin plata, por decirlo así, por la onda de andar ayudando, ¿verdad? A dar comida en el albergue. Es más, estuvieron personas de acá del canal que ayudaron para llevar comida. Muchas gracias. Pero no puedo decirle a Jairo, mira Jairo, te voy a ayudar yo hoy económicamente, porque yo ahorita si no tengo, sería darle paga, sería darle mentira y no quiero eso, ¿verdad? Entonces, vengo y les digo acá, si usted está en la buena voluntad de poder y querer ayudarle a Jairo con su techo. Es más, va a haber más de uno que va a estar diciendo, démole, vamos a verlo ya, vamos a verlo ya. Take it easy, my friend. Al suavetón, ¿verdad? Tranquilos. Tranquilos, porque este video no es solo para eso. Por eso les decía yo, vamos Jairo, venite, este, traemos una sorpresa para Jairo, señores. Otra. Una sorpresa para Jairo, otra. Una sorpresa para Jairo, porque creo que sí se lo merece, señores. Yo de verdad les digo, se lo merece, aunque ya después, pues este Jairo me pegue en la nuca, pero... No, ya no. Ya no, me dice, ya no. O sea, antes sí. Qué hijo de Luleo. Bye. Hemos venido hasta acá, señores. Pero, pero, pero. Ay, hombre. Ajá, ¿y por qué al hermano no lo mordé? Ah, Raúl, a ver qué le has hecho. No, no, ahorita no, ahorita no, ahorita no. No estoy tomando foto ahorita. Ya voy a llegar por ahí, ya voy a llegar. Espere, varón. Mire, hoy la vamos a ir con la móvil ahora, señores. Vaya. La vez pasada, Jairo, usted salió diciendo que no tenía tacos, ¿verdad? Entonces, a mí me dijeron, Charlie, le encargo que vaya a comprar un par de tacos, me lo dijo niña Ceci, ¿verdad? Y acá yo le hago entrega a Jairo de un par de tacos, señoras y señores, para que pueda jugar fútbol libremente. Y ya no ande prestando, hombre. Vaya, Jairo, este... Este, muchas gracias, que la vamos a abrir para que vean. Obvio, amigo, obvio, obvio. El unboxing, el unboxing. Ey, ese es una bolsita, para que lo lleve siempre. Vamos a ver, a la una, a las dos, y a las tres. A la suela. Órale, Tilingüe. Pero medíte los Jairo, porque la idea es que a ver si te quedan, pues. Ahí, pues, ahí, acuchullate. Acuchullate es una palabra como decir acurrucate, ¿verdad? Lo ocupaban en el léxico antiguo de acá, como caliche, ¿verdad? No indígena, sino que de habla hispana. Bueno, la idea es que el campesino lo decía bastante. Acuchillate ahorita a Jairo se los va a medir, señor estufo. A calcetín viejo que se siente, pero... Jairo, no te van a quedar. ¿Y ese es ocho? Es que, quístele la cinta, varón. Tienes que hablar, jale la cinta. No, hombre, que estuviera como nueve, Jairo. Hombre, ocho, ¿eh? No, hombre, gracias, ¿no? Tiene que este Jairo me dijo, ocho soy, me dijo. Pero... Ocho es a ver qué. No, el plato es ocho soy. Ya me hizo este y lo ha cambiado. No, y también originales, po. Sí, yo. Si no te quedan, yo me lo puedo trabajar. Vaya, es que sí es toco. Acuérdate que esto es nuevo también, po. Sí. Que lo muestro en la pastura. ¿Vos en tu casa tenés perro, Jairo? Sí. ¿Se nota? No, este. La mudora sí, por así. Ahí se nota. Levanta la pata y saca el zapato. Esperamos. Hombre, sí, este. Lo que pasa es que tu pie es como el mío, está mal. Está mal. Está mal. Está mal, mal amarrado. Sí. Ahí tenés que adaptarte a ello. Y el calcetín no mucho te ayuda, porque eso se pone con medio. Con medio. Así me costó a mí, no creas. No llega la Navidad con este Jairo. No llega nada. Señoras y señores, ahorita voy a traer el nuevo entrenador. No, mejor no los ensuces. Por si los vas a cambiar. Ajá. Va. Bueno, pero ahí están los tacos. ¿No le quedaron o sí le quedaron? Al final, más después lo vamos a ver, porque le pongo unas medias. Pero no es todo, señores. Si no le quedaron los tacos, mucho menos el otro regalo. Hombre, señor. Miren, también niña Ceci me dijo, vea qué es lo que más quiere él, pues, me dijo. Y usted. Una no. Bueno, y aquí, miren, también le hago entrega de otro par de zapatos, hermano. Tenis, yo le mandé. Tenis, yo le mandé una fila de fotos a Jairo para que él eligiera y él eligió esos zapatos. La talla, obviamente, que él me dijo. Oh, eh, medítelo, Jairo. En serio, ya quiero mostrarlo. Vamos a ver cómo, si, tal vez, si le quieran. Afloje siempre la sienta, joder. Es que usted dio nada de quiere, como... Es que estos que anda usted ya, se los quita y son los filiajes de nuevo, güey. Porque ya el pie ya es adaptado, el zapato ya es adaptado al pie. Pero ellos son nuevos, joven. ¿Qué? Si le quedan, si le quedan. ¿Sí le quedaron? ¿Ah? ¿Quedaron, no? Ah, pues sí, lo mismo pasa con los tacos. Lo que pasa es que anda un calcetín muy grueso. Calcetín grueso. ¡Está taco! ¿Qué taco? ¿Ah? Pero no me deja pancita, que me rebaja, güey. Pues sí. ¿Veis? Ay. Uy. Los trenquitití, al favor. Ocho, eh. ¿Por qué? Va a subir, va el muchacho. ¡Dele, primo! Ah. ¿Con eso? Dele, dele. Es ocho. Sí. Yo le digo que es un número más. Sí. No, lo otro es que el pie de él es bien ancho. Ajá, es. Y acuérdate que los tacos todos son bien delgaditos. ¿Qué pasa, amigo? Sí, hay uno que se tiene que adaptar a él. Ajá. Y los primeros días cuesta, ya después no. No, ni hambre, ya después bien de hablar en el todo. Ajá. Bueno, pues. Se probó. ¿Te gustaron o no te gustaron? Sí, hombre. ¿Cómo se dice entonces? Muchas gracias. ¿Cómo me llama la persona? Niña Cési. Niña Cési, sí. Niña Cési, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias, niña Cési. Y que Dios lo pague. Y que se lo multiplique al ciento por uno. Porque los tacos hasta la mitad entró, pero. No, pero es lo mismo. Vamos a ir a probarlos con unas medias. Ajá. Ah, ya tengo en la casa media. Sí, con unos tubos porque los tubos se deslizan rápido. Se deslizan. ¿Verdad? Y ese calcetín es muy grueso. Ese calcetín es grueso. Entonces, vamos a ver, señores, que saquen las medias. Ya tomó tiempo ahorita. Tiempo. ¿Cómo estamos esperando que venga la tía? No ha venido. Ey, otra cosa que hay que recalcar. Que nadie graba este teléfono, babo. Sí, eres. Mira. Y nadie graba, babo. Pura uva, mami. Calidad, amen, calidad. Ya salió. Ya salió en el video. Te hubiera saludado. De todos modos. En vez de que la mire en serio, salude. ¿Va a saludar? Ay. Es como es, hombre. Ya no puede venir cuando diga. Ay. Ahí va a salir en el video. Porque ya no los corto. Pausa. Y vamos a ir a ver cómo le quedan los tacos al final. Si no, lo vamos a ir a cambiar, ingeniero. Porque aquí se cambian las cosas.